Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Bachelet pide la liberación de los presos políticos en Venezuela y Caracas responde que no existen. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, pidió este jueves la liberación de todos los presos por razones políticas en Venezuela. Reiteró mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el grupo de trabajo de detención arbitraria, dijo Bachelet durante el 43º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La alta comisionada señaló que tomó nota de las 14 personas que fueron excarceladas en enero pasado, que permanecían detenidas por las mismas razones. Bachelet, además, reiteró la solicitud hecha por su oficina para acceder a los centros de retención de los servicios de inteligencia de Venezuela. Sin embargo, la alta comisionada agradeció a las autoridades de Venezuela por permitir el ingreso y espacio operacional de delegados de su despacho en el país. Insistió en que es vital que en los próximos meses puedan avanzar hacia el establecimiento de una oficina de país. Bachelet comentó que delegados de su despacho realizaron nuevas visitas a centros de detención del país suramericano. En esta oportunidad, entrevistaron a 28 personas de manera confidencial y registraron más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas de la libertad. Esos casos fueron remitidos al Comité de Coordinación, un mecanismo de protección interinstitucional establecido en conjunto con la ONU, para su acción. La República Bolivariana de Venezuela reitera sus serios y fundados cuestionamientos a la metodología utilizada por la oficina de la alta comisionada para elaborar sus informes sobre la situación del país. Aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar documentos equilibrados y apegados a los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, dijo, en la misma sesión, el viceministro para temas multilaterales de la Cancillería venezolana, Alexander Llanes. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Chau! 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 ¡Gracias!